0 Ok, ok Una vez más en mi desgracia Ya me voy a cambiar de lugar Ya vi que peligra la patria Pero hoy sí, estoy molesto. Pulcampeo. Pulcampeo. Fartek, estoy enojado. Fartek, estoy enojado. Fartek. Fartek, estoy enojado. Vamos a ver. Principal escopeta, tiro el arco. Fartek, estoy enojado. 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 la vida que hizo esto, yo no ¿quién me disparó? no ¿no? No, que acabó el camino, ¿sí? No, 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 no. No, es que hoy sí estoy ya decidido, anda bien ácida la gente, súper ácida, qué culpa tiene uno, diga. En la casa no le dieron de cenar. Qué culpa tengo yo de su maltrato y falta de figura paterna. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, están muriendo estos... ¿Qué es lo que pasa? estructura bastión loco gente gente no Voy aquí porque Necesito obviar Cualquier tipo de enfrentamiento Mientras me sea posible Mientras me sea posible Tóquio ¡Ahhh! ¡Pero solo hier! Pero solo yo Solo yo puedo triunfar con ese plan ahorita ¿Dónde está el plan ahorita? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Yo jugaba y jugaba. Y es lo importante en estas cosas. Es lo importante divertirse. No puse ni una puta pared Bien chicos, seguía y seguía y seguía Bueno, de mi parte mejor me voy así con la victoria A que me vayan a violar Igual día y noche